La llegada de Ángela hace resurgir en Marcelo, su tío, el amor que años atrás sintió por su madre. La misma mirada clara y transparente despierta ahora en él un nuevo espejismo lleno de ilusiones y fantasías que se disiparán cuando Ángela aparece muerta sobre un charco de sangre a la puerta de su casa. En De Puertas Adentro, Fernando Huertas nos cuenta una historia en blanco y negro que discurre en el cotidiano y opresivo día a día de unas vidas minúsculas. ¡Gracias!